...del Rey Aurelio, aunque es una enamorada de Gijón. Desde muy joven participaba en los concursos de radio de la época. Le decía a su madre que aprendió antes a cantar que a andar. Sus ídolos eran Manifé de Triana, Concha Piqué y Javier Solís. De ahí sus gustos musicales, entre la copla y las gancheras, aunque domina a otros géneros, si se percian. Lleva muchos años de su vida pisando toda clase de escenarios, independientemente sean grandes o pequeños. ¿Podemos oír, no? Gracias. Lleva muchos años de su vida pisando toda clase de escenarios, independientemente sean grandes o pequeños. Cosa que para ella no tiene importancia, porque dice que grande es el público que premia con sus aplausos. Tiene varios discos grabados y se la conoce como la faraona asturiana, por su fuerza y temperamento. En esta primera parte canta dos temas, Castillitos en el aire y esa cobardía. Un fuerte aplauso para ella.